Por unanimidad, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE que aprobó la convocatoria para el procedimiento de revocación de mandato del Presidente de la República, electo para el periodo constitucional 2018-2024. Además, determinó la validez de que a partir de la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Se refirió que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión controvirtió esta prohibición mientras el Partido Acción Nacional combatió el acuerdo del INE en relación a las firmas presentadas para el procedimiento de revocación de mandato. En sesión pública por videoconferencia a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el Pleno determinó en primer lugar que la prohibición de difusión de propaganda establecida en la convocatoria tiene sustento en lo establecido expresamente en la Constitución y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. En segundo lugar, que las inconsistencias en las firmas de apoyo de la ciudadanía para el procedimiento de revocación de mandato se debieron impugnar en el momento procesal oportuno, por lo cual se confirmó la convocatoria, pues su contenido es acorde al texto constitucional y a la legislación en la materia. Noticias TVT.